El partido como anterior, ¿vale? Tenemos una última jugada para hacerla bien, ¿vale? Ganarse dentro de los partidos, se acabó. Vamos a ver, fin, ¿vale? Fin pasada, ¿eh? Con un método, ¿vale? Aquí, fin partido, viene al centro, crea una resistencia y el aire de los partidos, el aire de los partidos 2 se viene aquí, ¿vale? Estamos aquí. ¿Vale? El aire de los partidos 2 pasa con un pase en coordenadas polares, el aire de los partidos 2, llega por aquí el balón y el aire de los partidos 2, tira y mete, ¿vale? Dos pases, ganamos el partido, se acabó. Tenemos una pregunta, ¿viste? ¿Consideramos el rozamiento? ¡El rozamiento no existe! A ver, vamos a seguir de la defensa, vamos a tener la técnica del puente de muchos, ¿vale? ¿No sabéis cómo va? Tenemos aquí un pretenso, aquí a otro, 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 y aquí en el centro tenemos la calma nuestra, ¿vale? En el momento en el que estemos calibrados por la quita corriente en un lado, ¿vale? En el curado para dos y seguimos la talla, ¿listo? ¿En el lado? Vamos a seguir, ¿vale? ¡Venga, bien! ¡Uno, dos, tres, ganadores! ¡Multa madre! ¿Cómo podéis ser así de malos, por Dios? O sea, es que os he explicado el ataque, la defensa, os he hecho todo. Os diré que tenéis en cuenta el puto rozamiento y no habéis hecho nada. ¡Me dais, me dais, asco! ¡Me dais, asco! Físico, me físico.